La empresa concesionaria del suministro de agua en Marbella, Hidralia, donará 60 juguetes y unas 1.250 bolsas de caramelos a cuatro asociaciones del municipio que atienden a menores con escasos recursos. Los colectivos que se beneficiarán este año de esta iniciativa son Asueti Cali, Cáritas La Encarnación, Principito y Virgen del Cisne. Este año que la pandemia nos permite la situación sanitaria un poquito mejor, vamos a organizar unos talleres de Navidad con los niños. Y al finalizar el taller, pues cada uno de ellos se podrá llevar sus regalitos y sus caramelos. Nosotros entregamos a 120 a 130 niños, las cuales en nuestra organización ponemos dinero en nuestro bolsillo para solventar a todos los niños esta alegría. Nosotros hacemos en el Parque de la Represa la entrega de los caramelos y los juguetes. Se trata del quinto año consecutivo que Hidralia realiza estas entregas navideñas para ayudar a las familias más vulnerables. Un convenio que como yo digo ya venimos repitiendo año tras año, que es modesto, pero bueno, creo que también lo importante es trabajar para no dejar a nadie atrás. Representantes de Hidralia y de los colectivos han firmado este lunes el convenio de colaboración en un acto al que han acudido las concejalas de Derechos Sociales del Ayuntamiento. Gracias.